En el video de hoy tenemos tres bandejas decoradas de verano. Son ideas sencillas que puedes recrear fácilmente con elementos que ya tienes en tu casa y que te ayudarán a decorar diferentes espacios de tu casa. Para darle ese toque fresco que caracterizan las decoraciones de verano. Hola amigos, bienvenidos a su canal Victoria Decoraciones y Más. Para la primera idea voy a utilizar esta bandeja redonda que está hecha en mimbre natural. Una jarra en color amarillo mostaza que tiene el borde en dorado. Unas ramas verdes mixtas de diferentes tipos de hojas. Un pájaro en color dorado. Unas velas blancas. Y unos candelabros dorados de estilo vintage. Como ven en esta bandeja voy a combinar elementos totalmente diferentes como son la bandeja en mimbre, el pájaro y los candelabros en metal y la jarra en cerámica. Y aquí les muestro el resultado final donde ven que la combinación de materiales tan diferentes da como resultado una bandeja fresca de verano con toques elegantes. Esta es una bandeja con la que se puede decorar tanto la sala como el comedor. Ya que combina el toque natural de la fibra en la bandeja con los elementos dorados que le dan ese aire elegante y sofisticado. Las ramas verdes aportan ese toque de color y frescura a esta bandeja. Para la segunda idea voy a utilizar una bandeja dorada redonda. Unas ramas de helecho que le dan un toque fresco y veraniego. También voy a utilizar tres pajaritos en cerámica blanca, dos pequeños y uno más grande. Una base en color blanco en cerámica que tiene una superficie con textura. Dos candelabros en madera de un estilo deslavado que compré en Amazon. Y dos velones blancos. En esta idea voy a combinar el dorado de la bandeja con accesorios blancos y dándole el toque verde con la rama de helecho. Y este es el resultado final donde se destaca el contraste entre el blanco y el dorado y el toque verde y fresco de las ramas de helecho. Esta es una bandeja bastante sencilla, pero con detalles muy hermosos. Con la cual puedes decorar la mesa de centro de tu sala para darle un toque fresco, veraniego y elegante. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la tercera y última idea voy a utilizar pajaritos en color azul y blanco. Una base en cerámica blanco, una vela artificial, un farol que está hecho en latón y además lo voy a combinar con este florero en diferentes tonos de azul. También voy a utilizar estas ramitas verdes que tienen hojas pequeñas y unas frutitas y una bandeja redonda en madera y pajilla. ¡Gracias! Y aquí tenemos el resultado final. Y aquí tenemos el resultado final donde se destacan los detalles en azul como los pajaritos y el florero que le dan ese toque de verano. El tono de verde que tienen estas ramitas va muy bien con los detalles azules y blancos que tiene esta bandeja. Creo que esta bandeja sería perfecta para dar un toque de verano a cualquier dormitorio. Igualmente si tienes un baño grande donde puedas colocar esta bandeja, este sería el detalle perfecto para decorar el baño de verano. Así llegamos al final del video del día de hoy. Les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video.